Ay no, no queremos ver chichis caídas. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien, muy bien, muchas gracias, muy contenta. ¿Te consideras un referente de la moda? No. No, para que miento y digo, sí, claro, no, cero, no. Yo tengo un estilo muy marcado. Mi mamá entra a mi vestidor y me dice, saca mis blusas y me dice, ¿estos trapitos qué? Todo desnuda. O sea, de hecho, de repente digo, ay ya, me voy a poner ropa que me tape. Toda mi ropa es chiquitita, no sé, cero, soy referente de la moda. La que sí considero es mar. Mar sí va a la universidad, que se pone una corbata, se pone una camisa, o sea, toda cosa que digo, y le copio, la verdad le copio. Oye, Bárbara, tú que eres diferente en redes sociales, ¿qué tan bien informada está sobre el tema de la menopausia o la premenopausia? No, estoy informada, Bárbara, ahorita no me quiero informar de eso porque no me ha llegado el momento. ¿Pero qué opinas? Porque hay muchas mujeres que no saben ni que la tienen. No, 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 no puedo opinar de algo que no sé. El error, el grave error de la vida es opinar de algo que no sabes. Oye, pero lo que se sabe es del ejercicio, de esta vida tan fitness. Me gustaría saber tu opinión sobre esas críticas que ha estado recibiendo Mindel y Conde por mostrar cuerpazos, pero pues la gente la ha llenado ahí de malos comentarios. ¿Pero por qué? Porque dicen que ya está exagerando. Ay, pero si a ella le gusta, ¿qué les importa? Si a ella le gusta cómo se ve el espejo, ¿qué les importa? Cuando a ti te gusta cómo te ves, imagínate que yo te digo, ay, estás exagerando con lo flaco y tú, ay, me siento divina. O sea, ¿qué les importa? ¿Por qué opinar de los demás? Igual ella se ve y dice, me encanto. Barbie, ¿y en materia del deporte también qué opinas acerca de la vigorexia, este ejercicio excesivo que a lo mejor uno llega a tener por un campo? Yo creo que nada en exceso es bueno, ni cuidarte en exceso. Yo en algún momento tuve un tema de cuidarme demasiado, de no azúcar, no esto, y no llega nada bueno, porque cuando comía algo frito o algo, ni así yo en el baño horas, ¿no? Entonces, nada en exceso es bueno. Yo creo que el balance de la vida es lo bonito, o sea, poderte tomar un vinito ahorita, mañana levantarte a hacer ejercicio, comer saludable, y tal vez irte a una cena y echarte una pastita, o sea, todo en balance. ¿Has llegado a pasar a ti? No, nunca. No, pero soy fan. ¿Y qué recomiendas para no quedar en eso? No, pues siempre recordar que, aparte de los doctores, si no tienes la economía para ir a un nutriólogo o una, siempre recordar que el balance es la llave de tu vida. El balance en todo, siempre, no el exceso, nada. Oye, ahorita que dicen de no opinar sobre los cuerpos ajenos, un actor apenas le hizo un comentario a una actriz que justo está aquí, diciéndole que era muy fea a través de Instagram. Ay, no es fea, yo la amo y es una mujer preciosa y punto, y él también es un hombre muy guapo, y cometió un error y tampoco hay que crucificarlo. Un saludo súper rápido, tus propósitos, Bárbara. Gracias. 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 Gracias.